Hola, ¿cómo estás? Yo he empezado a extrañarte cada día un poco más Tengo que confesar que tan solo con mirarte me vuelves a enamorar Todo es tan bello desde aquel momento en que nos conocimos y yo te miré Fue esa forma de sonreír la que hizo que me enamorara de ti Porque tiene el efecto de hacer que el momento más triste se torne en el día perfecto Por la forma en que me miras es que escribo esto para ti Mírame, escucha mi corazón que late al ritmo de tu voz Puedes ver como tiemblan mis pies cada vez que estás junto a mí Porque nada es mejor que estar junto a ti Y por cada razón que día a día me das para amarte Más y más Más y más Más y más Todo es tan bello desde aquel momento en que nos conocimos y yo te miré Fue esa forma de sonreír la que hizo que me enamorara de ti Porque tiene el efecto de hacer que el momento más triste se torne en el día perfecto Por la forma en que me miras es que escribo esto para ti Para ti Para ti Hola, ¿cómo estás? Yo he empezado a extrañarte cada día un poco más Y tengo que confesar Te busqué toda mi vida Gracias por llegar